El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores cerró el 2021 con una colocación de 530 mil, 525 créditos para la vivienda desde adquisición, mejoramiento y autoconstrucción. El Instituto tiene ahorita o cuenta con la capacidad de otorgar créditos, vienen nuevos productos, el crédito para la compra de terrenos, que afortunadamente en el mes de marzo ya se va a comenzar a otorgar este crédito. Para el 2022 el Infonavit proyecta superar la meta con la otorgación de más de 600 mil, por lo que los interesados deberán acudir a la dependencia para solicitar mayor información o ingresar al portal de Mi Cuenta Infonavit. Los derechohabientes y acreditados se acerquen directamente al instituto o que visiten los portales oficiales, donde obviamente la información anda correcta y que no se las den terceros, que muchas veces lo único que quieren, a lo mejor les van a ayudar a hacer el mismo trámite, pero lo único que va a pasar es que les van a cobrar una comisión. Algunos de los requisitos que deberán presentar el trabajador son el acta de nacimiento original y copia, así como la identificación oficial también en original y copia, copia del CURP, copia de la cédula fiscal y el avalúo de la vivienda. Grisel Danguiano, Mega Noticias.